¿Estás entiendo entonces ella? Una vez lo dije así, estaba borracho, y después no. ¿Pero si aceptas entonces que seas amenazada? Una vez lo dije así, lo que... Y nada más. ¿Y por qué no la devolviste ya el celular? El celular, tuve ahí, el perdí. Ah, lo perdiste. ¿Qué tratabas de hacer con ella cuando tú lo citabas que salga? Pues ahí pasé la obra, lo citaba con mi esposa. ¿De qué manera lo querías pasar la obra? Oye, papá, papá, mira. Tú tienes otra pareja, tienes otros niños, tenemos entendido. Sí, sí. ¿Y estás cumpliendo? Somos parados, chicos. ¿Con ninguna de las dos vives tú? Cuando yo he venido a trabajar, pues he vuelto a vivir con ella. ¿Ah? He venido a trabajar y he vuelto a... con ella. ¿Ya? Sí. ¿De dónde eres tú? Bajar a la mamá. De Chua, maestra, chumbracoalista. ¿Y por qué les han engañado a la ronda diciendo que vas a pagar la carrera y al final de cuentas... No les has dado nada. Dices que vas a trabajar recién. Por ahí, la voy a buscar, pero... ¿Ah? Ay, pero yo quería decir que me presto, no sé qué pague. ¿Por qué te comportas así, tú? Agarrándose, ¿eh? No sabes. Yo, Andrés, el celular, un pie... Yo borracho, creo que estaba, yo lo dije una vez así. Pero no puedes... ¿Por qué vas a... No puedes tú, en estos momentos, tratar de justificar una amenaza o un golpe por el simple hecho de decir, ah, estás borracho? Ajá. ¿Y supuestamente cuando estás ando y revisan los mensajes, qué piensas de todo eso? Ay, qué pienso mal, pues... ¿Llamas a pedir disculpas? Claro. Que me disculpe. ¿Todo lo que has hecho con tu pareja, con tu expareja, tú crees que está bien? No sé. No, ¿y si está bien lo que has hecho tú con ella? No. La verdad no. Quiero que me disculpe y... Ya, ya que por arriba, ya que no pase eso ya. El tema de amenazarla a ella, el tema de decir que le vas a hacer algo a sus padres, o sea, eso no creo que lo hayas hecho una sola vez. Ella dice que lo has hecho constantemente. No. No, no es... Como una vez, lo malo he dicho. ¿Una sola vez lo has dicho? Sí. Entonces, cuando ella estaba orquestando, ¿tú has obligado para que esta chica, digamos, pueda abortarle al bebé que tenía? No, ninguna vez. Ninguna vez lo he dicho eso. ¿Pero él nos indica que sí? No. ¿Tú les querías golpear para que pueda... No. No, no es cierto. No es cierto. No. O sea, ¿ella estaría mintiendo por ese pedido? Los testigos están encajando a mi hermana ahí. ¿Tus hermanos vivían contigo? Sí, vivíamos ahí. ¿Todos vivían ahí? Sí, una hermana. ¿Una tu hermana? Sí. Ahora, nos comenta que tú tienes otra pareja. ¿También te portas igual con otras personas? Bueno, se separaba hace tiempo ya. ¿Por qué te separaste de tu otra pareja? No había comprensión, era más mayor que yo. ¿No había comprensión? Sí, por eso. ¿También la amenazabas? No. ¿De borracho? Nada. No tomaba yo. ¿No tomabas? No. ¿Vas a aceptar que la ronda te dé la cadena Rondelín? ¿Qué será? Pues que lo merezco. ¿Tu sanción? ¿Pero tú crees que no lo mereces? Pero sí que lo merezco, me pase. ¿Pero acabas de indicar que sí has amenazado una vez? O sea, sí estás aceptando, joven. Una vez, pero borracho. De borracho lo he hecho, de santo lo he hecho. O sea, ¿justificas por eso te digo las amenazas cuando estás borracho? ¿Justificas? No, de borracho. No sé qué es lo que... O sea, ¿puedes cometer otro codo mayor y vas a decir que estuvo borracho? No sé qué es lo que pienso de borracho. ¿Qué le dirías a la familia de esta chica? A tu hija que está ahí. No sé qué es. Tiene que ir para arriba y no lo voy a hacer ya. ¿Estás arrepentido? Claro. Ahora, tú eres consciente de que ella te tiene miedo. Ella ya no quiere estar contigo. ¿Por qué no aceptas y la dejas a ella tranquila y pasas la mensualidad? Será. ¿Ah? Será, pues. Es que no es que así será. Tiene que ser así. Tú tienes que dejar de amenazar a la joven. Tienes un hijo. Tienes que cumplir con él. Sí, pues. Y ahí tienes que dejar de amenazar porque lo que estás haciendo no es bien. Sí, pues. Te amenazas a ella, te amenazas de muerte a su familia. Sí. ¿Précticamente te burlas de la ronda? No, no estoy burlando. Pareciera como si a ti no te... No te interesa. No te interesa lo que está pasando en tu momento. Sí. ¿Por qué te comportas así con ella? De la verdad no sé por qué. Y no pongas pretexto que también es porque has tomado. O sea, a veces cuando la persona toma, eres consciente de lo que hace. Sí. Entonces no vas a esperar de que tú llegues tomado y digas, bueno, lo he hecho tomado, ¿no? Sí. Y discúlpeme. Claro. Y lo vas a volver a hacer, ¿no? O sea... Ya no, ya no. No es que ya no, la señora dice que lo has hecho constantemente. Ya lo voy a volver a hacer aquí para arriba ya. ¿Te arrepientes de eso? Sí. ¿Te arrepientes de eso? Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Sato Salcides, Pueblo Musab. ¿De dónde eres tú? Luchubamba. ¿Ulchubamba? Luchubamba, distrito mercadolista. ¿Luchubamba, mercadolista? Sí.